La llegada de Aida Merlano con cipote rueda de prensa antes de que se la llevaron a la cana en Bogotá, de la cual Barbosa se escandalizó porque él no estaba ahí, vuelve a poner en el abanico la corrupción electoral por la cual ella fue condenada. De lo de la compra de votos, ñeñe, actividades y demás delitos acá en mi Caribe, todos sabemos y conocemos quiénes son los corruptos. Pero como Aida solo hace lo que le conviene y no lo que la moral dicta, ella de esos naranjas, así como puede contar las cosas a fondo en lo relacionado con los clanes electoreros Char y Gerlín, también puede pasar de agache. En la Fiscalía y en la Corte Suprema, que empezó aplazando la audiencia con la senadora, es donde debe hablar y aportar las pruebas que dice tener. Si dice verdad y compromete a toda esa mafia de la que hizo parte hasta íntimamente, será muy importante para las elecciones regionales de octubre desenmascarar a los torcidos. Lo que sí se cae de su peso es que Miss Aida, condenada por comprar votos, no estaba solita, ni tenía el billete para eso. Se lo dieron a aquellos y eso es lo que tiene que demostrar. Dice que la violaron, que la van a matar, que cuente todo sobre esas empresas criminales vestidas de gente de bien. En todo caso, que no la dejen ir al dentista, porque sonriendo el tulpial, en lugar de cantar, sale volando por la ventana. Gracias. 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 Gracias.